Tomando agua de coco, tu emborracha como grito. Tomando pa' la playa, eh, eh. Miami Beach. Hoy nos fuimos de playa, eh, eh. Rippies. Y cuando llegue la noche, to' el mundo bien voladito. Tomando agua de coco, tu emborracha como grito. En la arena, tú me enciendes, tú me quemas, eh. Pero en el mar, te convierte en mi sirena, eh. Y yo sé tu retrito, cuando tú bailas reggaetón. Te aprovecho y prendo un blunt, tú lo haces bien cabrón. Con el mar tiene una adicción, por eso te hice esta invitación. Hoy nos vamos pa' la playa, eh, eh, oh, oh. Hoy nos fuimos de playa, eh, oh, oh, oh. Tu bella te lleva por la sola, tranquila que no andas sola. No te preocupes por nada, toma tequila con cola. Nos vamos pa' la playa, eh, oh, oh. Hoy nos fuimos de playa, eh, oh, oh, oh. Y cuando llegue la noche, to' el mundo bien voladito. Tomando agua de coco, tu emborracha como grito. Deja que el aire me despeine y que juegue con mi pelo. Ve prendiendo la fogata, que esta noche es de desvelo. Y nos vamos a dormir, no, yeah. Hasta que amarita yo te voy a hacer sentir. Y nos vamos a dormir, no, yeah. Yo te lo aseguro que tú vas a repetir. Nos vamos pa' la playa.